Salud al Día con Chía Bertón Y de todos los avances que hay en esta área Y lo que ustedes estaban viendo en pantalla Precisamente es Diagnodent Un aparato, un procedimiento de diagnóstico de caries Bueno, pero el Dr. Freitas es el que nos va a contar El Dr. Aníbal nos ha permitido entrar a su consultorio Y nos va a contar de qué se trata esta maravilla ¿Puedo tocarlo, doctor? Claro, adelante De Diagnodent Que definitivamente viene a darnos otra visión Y como yo siempre comento La salud está creciendo a pasos agigantados Y en el área de odontología Ha crecido enormemente todo lo que tiene que ver con la paratología Con el bienestar Yo creo que se puede decir no solamente para el paciente Sino para ustedes en el diagnóstico y en la toma de decisiones ¿No? Cuéntanos un poco acerca de esta maravilla que estamos conociendo hoy Una de las principales ventajas que ha tenido la odontología en el momento actual Es precisamente ese nutrirse de todo el desarrollo científico que ha tenido la humanidad en estos últimos 20 años Y es impresionante la forma como actualmente hemos mejorado drásticamente en tres aspectos fundamentales Uno, la posibilidad de diagnóstico Porque entendemos mejor las enfermedades Claro Y sabemos cuáles son sus... Antes de que duela Uno siempre iba a la odontología porque había dolor horrible sin poder no se quiera respirar Exactamente, entonces podemos trabajar terapéuticamente mucho antes de que ocurra esa sintomatología Y eso es una gran ventaja Desde el punto de vista de diagnóstico y de control La otra gran área en la cual nos hemos desarrollado bastante es en el diseño de materiales dentales Que cada vez asemejan mucho mejor la estructura dentaria Esto nos permite brindar a nuestros pacientes una gran cantidad de herramientas desde el punto de vista de materiales Que a su vez de cumplir funciones específicas de masticación Son capaces de brindar la óptica excelente que amerita una estética Esa estética sin que se vea artificial Como se puede ver por mucho tiempo Exactamente, entonces ahora son trabajos con una naturalidad que deslumbra Y deja de ser la ontología de esa rama científica para convertirse o tomar pinceladas de la rama artística Entonces cada vez somos más ciencia y arte Qué bueno doctor Freites Ahora, cuando usted me hablaba del tema de las caries Un tema del cual hay como muchos mitos también, ¿no? Siempre se ha creído que caries tiene el que coma muchísimo dulce Y que nunca se cepilla y que está Pero yo he visto gente que come mucho dulce y que no tiene el cepillado correcto Porque no voy a decir que no se cepilla Y no tiene caries ¿Qué ocurre ahí? Primero, ¿cómo descubrimos a la caries bajo esto? Que parece, de hecho, ustedes han visto los de tomar la temperatura, ¿sabe? Lo que son de... se parece mucho Primero, ¿cómo hacemos con esto? Y vamos a un poco abrir el mundo de la caries para entenderlo El concepto actual de caries ha sufrido variaciones desde lo que teníamos hace 20 años Hace un tiempo atrás nosotros diagnosticábamos caries con un simple instrumento que era el explorador Y donde se retenía porque había una cavidad decíamos que había caries No necesariamente tiene que ser así porque inclusive yo puedo con este instrumento Hacer una cavidad donde en una superficie donde no había una cavidad Exactamente, entonces la caries empieza una etapa anterior En un estadio más atrás que es la desmineralización El concepto actual de caries abarca esa desmineralización Eso quiere decir que si yo entiendo las razones por las cuales el diente pierde estructura mineral Yo podría estar trabajando en la caries antes de que se ocurra ese fenómeno Que nosotros antes diagnosticábamos como caries que era la cavidad Por ejemplo, el diagnodent le va a dar a usted la posibilidad de saber si este paciente va a tener caries o si ya lo tiene Él me va a cuantificar bajo una señal auditiva y bajo una señal numérica La cantidad de desmineralización o la cantidad de que esté afectado el tejido O sea, puede que no tenga la caries pero le va a decir que ahí hay una posibilidad Simplemente él me dice que está pasando algo Pero el criterio clínico es lo que va a privar en el diagnóstico Él es una herramienta auxiliar que me va a cuantificar En el momento en que llegó el paciente tenía una desmineralización de 20 Si nosotros trabajamos terapéuticamente desde el punto de vista de control Y más adelante hacemos una revaluación Probablemente no existe esa desmineralización en 20 Probablemente disminuya de número O si el proceso avanzó y yo no fui efectivo Controlando el proceso del paciente puede ser que aumente a 50 Entonces ya yo sé que las terapias de control no están dando un resultado favorable ¿Pero qué terapia llevaría de ahí en adelante la persona? Aparte del cuidarse me imagino el cepillado No, no, normal Sí, que forman parte del diagnóstico del riesgo ¿Qué cuidados tendríamos? Pues reducir la cantidad de bacterias que estén presentes en boca Mejorar sus hábitos alimenticios En consultorio también Exactamente, porque tenemos posibilidad de hacer profilaxis Enseñar al paciente a cómo mantener sus dientes higiénicamente Con una higiene adecuada Podemos mostrarle al paciente si tiene zonas de defecto Utilizando reveladores de placa Que él vea en las zonas donde él tiene dificultades para eliminar la placa Y la placa es importante porque contiene las bacterias Que son las que producen los descensos de pH Que hacen que el ácido aumente Y empiecen a salir estructuras de calcio y fosfato de la estructura dentaria Entonces esa es la visión actual de la carie La carie es la desminarización, no la cavidad La cavidad la podemos evitar Si nosotros trabajamos en controlar en el paciente esos factores de riesgo Yo quisiera, yo le decía hace un momento Que hay personas que comen de todo Que no tienen esa limpieza Y que no hay caries ¿A qué se debe eso? ¿Nos puede explicar? ¿O es que realmente no tienen por qué? Hay personas que sí ¿De dónde vienen? Sí, la carie depende Entendiendo la carie como la desminarización Esa desminarización depende de cuatro factores fundamentales Una es el diente Es decir, el paciente Donde se genera la desminarización La otra es las bacterias Que van a estar dentro de la boca Habitando como habitan el estómago o el intestino Por supuesto La otra es la ingesta de carbohidratos La dieta del paciente Y la otra es la exposición de ese paciente a los fluoruros Que son sustancias que pueden disminuir la solubilidad del esmalte En medios ácidos Entonces, de la forma como se interrelacionen estos factores Yo voy a tener mayores eventos de desminarización Que eventos de remineralización Entonces, si yo conjugo una dieta alta en carbohidratos Donde el producto final de esos carbohidratos Producto de la acción de las bacterias Es la generación de ácidos Entonces, el tiempo La cantidad de eventos En los cuales el ácido ataca la estructura dentaria Y produce la salida de calcio y fosfato Es mayor a aquella que favorece la entrada de calcio y fosfato Nuevamente a la estructura dentaria Un corte Seguimos revisando el mundo de la salud Que es tan extenso Y ven como está creciendo Ya venimos Salud al día